Luis de Llano, resulta que Luis de Llano, Luis de Llano, huyó de México, según Chanik Berman. Ahora sí que tomen sus reservas. Sí, pues es que hay que decirlo, tomen sus reservas porque luego mi Chanik, luego es mi Chanik. Tiene salud. Tiene salud. Tiene mucha salud, mi Chanik Berman. Pero bueno, entonces Luis de Llano, al parecer, huyó de México en cuanto Sasha sacó este comunicado diciendo nos vemos en los tribunales. Órale, él dijo no, 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 patitas para que las quiero. Pero ya se negó a hablar con Ventaneando. O sea, Ventaneando ya lo buscó y se está negando a hablar, a decir algo, a declarar. Dice que no está preparado, que no es el momento. Yo digo, después de un mes, un mes ya casi, Jesús, fue el 8 de marzo. No, pero la Chapoy le dijo que sus abogados le dijeron cállate, Luis, cállate, cállate mejor porque te va a ir peor. Y tú ayer lo decías muy bien. No vuelvas a hacer enojar a Sasha, porque es que tú lo dijiste ayer, tú lo dijiste ayer con todas sus letras. Cada vez que habla la hace enojar. Cada vez que habla la hace enojar más. Entonces, al parecer, miren, está huyendo, así como como huyó Inesene, como huyó, cuantos que han, que se van, ¿no? Dicho por Shani, que así que si sale una nota en la tarde viéndolo en un Starbucks o en un en la zona rosa o por ahí. Fíjate que además el otro día me enteré con estas historias tan yo pienso que en el dos mil veintiuno la historia de abuso más fuerte mediática fue la de Frida Sofía. Dos mil veintidós. No creo que algo supere a Sasha Sokol. No creo. Espero que no. Este. Espero que no, porque entonces. Pero fíjate que me enteré el otro día, es que yo me enteré de cada cosa. No, de veras me entero de cada cosa. Ay, no, bueno. Total que me enteré que Frida en algún momento, después de que se le vino el mundo encima, mediáticamente hablando, después de lo que confesó, ya no quería que, o sea, quería que la historia ya no se separar, pues, se hiciera más grande, la quería parar e intentó parar y hasta desaparecer la entrevista que dio. Y no lo consiguió. No. Entonces, a veces estos famosos, pues, pueden querer dar marcha atrás. Yo supongo que en aquel momento Frida ha de haber recibido muchísimos mensajes de la Guzmán, etcétera. Y si tú te fijas, ya ahorita el tema ya se acabó. O sea, ya, ya no, ya no, ya no siguió con la demanda. Ahora sí que ya no. Ya no. Entonces, bueno, eso de Luis de Llano, ¿no? Erick Rubín por ahí dio unas declaraciones. ¿Por qué todos hablan como con pincitas, como muy? ¿Por qué nadie verdaderamente dice, Sasha, yo te quiero, yo te apoyo y estoy de acuerdo en que esto fue horrible? Y no estoy ta, 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 ta. ¿Por qué todos son como, los similes se llaman como por encimita, como para no embarrarme, pero déjame pasar por el lodo, pero no me embarro, pero no digo nada? ¿Por qué? ¿No? En el caso de Erick Rubín lo mismo hizo, este, y como que su declaración es tan ligerita, ¿no? Tan así, que no la entendí mucho. Pero bueno, cada quien, muchachos.